Voy a saludar el hincha de corazón porque ganó Atlético Nacional tres goles por uno a Chicó y la gente bien, todo bien como iría el pibe. ¿Usted qué piensa del partido? Bien, bien nacional, estamos clasificados, es el mejor de Colombia. ¿Usted qué dice, joven? No, muy bien, vamos verde, vamos. ¿Y usted qué dice? Nada, el mejor de Colombia, vamos por las libertadores también. Señor, usted, al principio estuvimos un poquito enredados, pero luego se tomaron la rienda del partido, aunque autor se demoró un poquito para hacer los cambios. Que Dios los bendiga. ¿Usted cómo le fue hoy? ¿Primera vez que viene al estadio? Sí, le di apoyo al equipo. ¡Ah, qué bien! ¿Y con quién vino? Con mi abuela, mi mamá y unas amigas de mi abuela. ¿Quién pagó la boleta, la abuela o la mamá? La abuela. Abuela, que Dios la bendiga. ¿Cómo le fue al equipo? Súper bien, maravilloso. Sí. ¡Uh, hay que seguir apoyando! Y el buen fútbol, el deporte, en paz es lo mejor. ¿Esos son canas de experiencia o rayitos de modernidad? No, esos son canas de experiencia. Dime un besito, que Dios la bendiga. Lo mismo. Usted también puede dar un besito, no hay problema. Venga para acá, venga para acá ustedes. A ver, ¿usted qué piensa el partido? Muy bueno. Felices con Nacional, de verdad que ha subido mucho, demasiado. Estamos muy contentos. ¿Usted con quién vino? Con mi hijo. ¿Con su hijo? Sí, señor. ¿Quién maneja el control remoto en su casa? Yo. Se le nota. ¿Y el partido, hijo? Espectacular. De vos, Iván, que eran los mejores de la cancha, para mí, a mi parecer. Oiga, ¿sí es su hijo? Mi hijo. Pero parece su abuelito. Sí. No, mi novio, me dicen que el novio. A ver, ¿ustedes dos qué? Hugo, Hugo, ¿el partido qué? Muy bueno el partido, ganamos 3-1. Sí, a eso es chiva. ¿Y el partido qué? No, bien, bien. Ya se le ve un mejor juego a Nacional. Un aplauso para el joven, el mejor peinado del estadio. Mírenlo bien. Un aplauso, un aplauso. Joven, ¿el partido qué? Bien, bien. Arra, le falta un poquitico, está muy gordito. Pero ahí va. Ahí va. Balón en el palo. Sí. Pero ahí va. Voy a... Venga, don José René. Voy a saludar a René Guita después de la pandemia. Mentiras, hombre, amiguito. Opinión del juego. Nacional hace los goles y clasifica, pero realmente no gusta, no gusta. ¿No te gustó el equipo? ¿Por qué? No, está muy lento, muy pasivo, para uno dormirse en el partido. ¿Usted es pasivo o activo? Activo, activo. Ah, sí, sí, se le nota. A ver, ¿usted qué dice? Quedó con muy buen marcador, un 3-1. Sí. No me lo esperaba, pero quedó muy bueno. Tómatelo pues. 3-2-1. A ver, tómeselo pues. Vea cómo se lo toma. Hizo mala cara, fue el licor. ¿Usted qué piensa el partido? Excelente. Muy contenta. ¿Le gustó? Uh, bastante. Oiga, yo pensé que Woody Allen era hincha de... No, pero es hincha de Nacional. Opinión del partido. El segundo tiempo, flojito. Hay que mejorar el segundo. Los segundos tiempos de Nacional están flojitos, pero bueno, ganamos, ganamos. ¿Usted qué dice? Que Nacional le falta jugar con más berraquera. Ganamos, estamos clasificados, pero le falta jugar con muchas ganas. ¿Usted cómo se llama? María Antonia. ¿Cómo? María Antonia. María Antonia. ¿Qué nombre tan bonito? ¿Le gustó Nacional? Sí. ¿Con quién vino? Con mi papá. Y mi tío. ¿Y el papá la invitó a Cositas en el estadio? Sí. ¿Qué le dio? Papitas y gaseosas. Señor padre, ¿y el partido? De trámite. Chicó muy regular. Nacional está dando ventajas, pero así es, así muy bien. Vamos para adelante. Venga joven para acá, el gordito. ¿Y usted qué piensa? No, un partido bueno. Nacional ya, estamos relajados en los ocho. Vamos para adelante, vamos a ser campeones nuevamente. ¿Y vos joven? ¿Usted qué hombre? ¿Cuándo vino? Al principio del partido. El partido. Señor abogado, ¿y el partido qué? Hombre, todavía falta un poquito, pero yo creo que Nacional tiene con qué. Voy a terminar con los hinchas de corazón. Venga para acá, venga para acá, venga para acá. Voy a terminar con los hinchas. Venga el de Sobrero volteado. Vengan todos ustedes. Nos vamos los hinchas de corazón. Un aplauso para ustedes muchachos. ¡Venga! ¡Gol, gol, 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 gol!